Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hoy falleció Frank Williams o quiero decir por su título de caballero del reino británico Sir Frank Williams que fue confirmado ni más ni menos por su propia escudería, ahora mejor dicho por su ex escudería Williams Racing y bueno, como sabemos el mítico fundador de esta escuadra británica murió hoy a los 79 años de edad y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Francis Owen Garbat Williams mayormente conocido como Frank Williams o como yo ya dije, bueno, y con el reconocimiento de Sir gracias a la corona británica falleció hoy a los 79 años de edad, la escudería Williams Racing confirmó la trágica noticia mediante un comunicado oficial bueno, Sir Frank Williams deja un legado increíble en la Fórmula 1 y una aportación infinita al mundo del automovilismo su antiguo equipo, o sea Williams Racing comunicó el triste acontecimiento este mismo domingo 28 de noviembre a las 15.20 horas de la tarde hora española ya que me imagino que acá en Chile debe haber sido como, debe haber sido la 11 de la, de la 11 de la, de la mañana acá en Chile y bueno, así comienza el escrito que dice así el equipo Williams Racing está verdaderamente entristecido por la muerte de nuestro fundador Sir Frank Williams Sir Frank fue una verdadera leyenda y un ícono de nuestro deporte su muerte marca el fin de una era para nuestro equipo y para la Fórmula 1 bueno, como sabemos Frank comenzó siendo piloto de automovilismo, piloto de carreras aunque sin demasiado, sin tener demasiado éxito por lo que trasladó su pasión por los bólidos de competición a crear y dirigir su propio equipo al que a vez, luego de numerosos cambios, terminó denominándola con su apellido Williams el resto de historia, consiguió 9 campeonatos constructores 9 títulos de pilotos, 114 victorias y 133 presencia en el podio el Joss Capito, el actual jefe de equipo de Williams Racing lamentó la profundamente pérdida de una de las figuras históricas más importantes de la Fórmula 1 y bueno, todo lo que confesó el team principal oriundo a Alemania fue un verdadero pionero, a pesar de su considerable adversidad en su vida lideró nuestro equipo hacia 16 campeonatos del mundo convirtiéndonos en uno de los equipos más exitosos en la historia del deporte bueno, Capito lo consideró hasta el fin de sus últimos días como un miembro más de la familia pese a su desvinculación del equipo durante la era híbrida por razones de salud su puesto lo heredó su hija Claire quien también abandonó el equipo en septiembre del año anterior o sea, 2020, luego de la adquisición de este conjunto inglés de parte de Dorilton Capital quien es el propietario, es el actual propietario de esta mítica escuadra británica por respeto a la historia conservaron la denominación Williams a pesar de la nueva era el CEO de Williams también quiso destacar los valores de Sir Frank en un día bastante triste para el mundo del deporte motor mundial y bueno, esto también dijo Capito su integridad, su trabajo en equipo su intensa independencia y determinación y su legado permanecen en el nombre de la familia Williams nuestros pensamientos están con su familia en estos momentos tan difíciles bueno, como sabemos Sir Frank Williams va a ser recordado eternamente por toda la comunidad de la Fórmula 1 y del deporte en general como una de las figuras más influyentes esa es la historia del automovilismo mundial y que en paz descanse Sir Frank Williams y con esto me despido adiós, como si fuera chao